¡Raaaaaah! ¡Me vengaré, James Raynor! ¡Iperion! ¿Me recibes? ¡Que me he metido esta vez! ¡Salve, héroe! Soy Uther, el Iluminado. Has sido escogido por el Nexo. ¿El Nexo? ¿Entonces esto es una movida Protoss? ¿Qué? No, es... Mira. El Nexo es una tormenta cósmica en la que los mundos chocan a nivel temporal, espacial y hasta dimensional. Has sido invocado aquí para ser puesto a prueba en la forja del combate y para alcanzar la gloria. La gloria, ¿eh? Ya me habías convencido con el salve. La Puerta de la Tormenta nos llevará a la Corte del Cuervo. Un Reino del Nexo. Haz clic derecho para ir allí. ¡Esto debería estar bien! ¡Esto debería estar bien! ¡Esto debería estar bien! De pronto acabamos de llegar. ¡Bah! Pulsa la tecla A y luego haz clic izquierdo para atacar. ¡Marchando una de plomo! Carga al frente. Puedes ver a los esbirros de delante en el minimapa. Parece un buen plan. Una en la recámara. ¡Venga! ¡Venga! ¡Convénceme! ¡Venga! ¿Acabo de ver una esfera brillante salir de esa cosa? Una esfera de regeneración. Desplázate hacia ella y os regenerará salud y maná a ti y a los aliados cercanos. Puedes contar conmigo. Pulsa la tecla A y haz clic izquierdo en el terreno para moverte hacia una ubicación y atacar a los enemigos que te cruces en el camino. ¿Piensas echar una mano, Uther? Ya he completado mi tutorial, muchacho. Tendrás que buscarte la vida. Además, creo que podrás con unos pocos esbirros. ¡Bien hecho! Parece que hemos llegado a la ciudad. ¿Te importaría decirme qué está pasando aquí? Este reino se conoce como la Corte del Cuervo y parece que está siendo asediado por el señor demoníaco Diablo. ¿Diablo? ¿Osas plantarle cara al señor del terror? ¿A qué sabe tu miedo, mortal? Ni idea. Te lo diría, pero es que nunca tengo, ¿sabes? ¡Te devoraré! Vaya, no le preocupa dar una buena primera impresión. Será mejor que le enseñe modales. Para enfrentarte al diablo, tendrás que exprimir tus habilidades. Primero, prueba el proyectil penetrante contra los soldados no muertos de Diablo. Pulsa la tecla Q y apunta tu flecha hacia los esqueletos. Cuando estés listo, haz clic izquierdo para disparar. ¡Eso es! Si usas tus habilidades, infligirás más daño que con tus ataques normales. Lo que sea mejor. Pulsa la tecla Q. Apunta tu flecha. ¡Buen disparo! Recuerda, puedes utilizar proyectil penetrante para matar a varios esbirros a la vez. ¡Hay demasiados esqueletos! ¡Tenemos que retirarnos! Esto no es bueno. Los chicos están perdiendo las ganas de luchar. Tu habilidad, inspirar, os anima a tus aliados y a ti. Debes inspirar a estos lacayos y continuar la lucha. ¡Siento que puedo dominar el mundo! ¡Cargad! Tu habilidad, inspirar, aumenta tu velocidad de ataque y la de tus aliados cercanos. Usala siempre que puedas. Todo el día. Inspirar a tus esbirros te ayudará a derrotar a los esqueletos con mayor eficacia. ¡No! ¡Vuestro renovado coraje nos salvará! ¡Este es vuestro fin! Nuestros lacayos se enfrentan a Diablo ahí delante. Desbloquea la cámara y echa un vistazo. ¡Eso es! Ahora desplaza el mapa y veamos qué trama Diablo. ¡Arred en el infierno! ¡Está herido! ¡Es el momento de atacar! Si quieres, puedes volver a bloquear la cámara pulsando la tecla L. ¡Este reino y todas sus almas impuras me pertenecen! No en mi turno. ¡Todo bien! ¡Estriré tu alma hasta el fin de los tiempos, James Reino! ¡Bien hecho, muchacho! ¡Pero esto aún no ha terminado! Usa la piedra de hogar para alcanzarme. ¡Esto sí que mola! Esto es la cámara de las tormentas. Aquí se invocan los héroes al comenzar una batalla. Nuestro objetivo es destruir el núcleo del enemigo y proteger el nuestro de sus ataques. Los núcleos invocan esbirros que se desplazan por el terreno y luchan entre sí oleada tras oleada. Vale. Si me cargo el núcleo de diablo, fin de la batalla. Coser y cantar. Pero dime, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Sabes? No deberías pensar mucho en estas cosas. Los asaltan. Primero, dirígete al frente. ¡Puntos querer jugar! Eso no ha sido muy inteligente. Atacar un fuerte sin ayuda es prácticamente un suicidio. Hacer clic derecho cancela una habilidad. Cuando la flecha se active, haz clic izquierdo para disparar. Nuestros esbirros te ayudarán a avanzar hasta el núcleo del enemigo. Quédate detrás de ellos y déjalos que absorban daño. Las torres enemigas son mortíferas, pero atacarán antes a los esbirros que a un héroe. Asalta las torres cuando nuestros esbirros estén cerca. Los esbirros y la piedra no son ningún desafío. Ahora me alimentaré de tu terror. ¿Alimentarte de mi terror? Pues te vas a quedar con hambre Como no intentes alimentarte de la lección que te voy a dar Chico, tenés razón, terror no saciar ¿Lo ves? El gordito lo entiende ¡Ya basta! Un momento, ¿no acabo de morir? No te preocupes, en el nexo la muerte es solo un contratiempo Tras una breve pausa revivirás listo para la pelea Espero que no te moleste si esta vez me uno Eso debería equilibrar la balanza Para nada, vamos colega Puedes contar conmigo Monta y volvamos a la batalla Puedes desmontar pulsando otra vez el botón de montar Aquí, Jimmy Permanece detrás de nuestros esbirros y deja que absorba andale Rápido, escapemos hasta que haya esbirros para protegernos Puedes contar conmigo Lo que sea, mejor Pasando a la ofensiva Eso es, solo queda el núcleo del enemigo Aquí, Jimmy Nadie se mete con Marsara No te va a doler Cuando quieras Ahora es el momento de atacar Esto debería estar bien Ahora es el momento de atacar Hey, ¿tienes algo más que decir, demoniete? Me vengaré, James Raynor Esto no ha acabado Esta lucha no es justa No lucharás solo Vaya, mira que ha arrastrado el nexo hasta aquí Me alegro de verte, vaquero ¿No? Empiezo a sentirme como en casa, Warakiri No te pongas cómodo Te espera un camino movidito Esos son los que me gustan Vamos, equipo rojo A ver de qué estáis hechos Estoy listo para la segunda parte No te pongas en casa